Siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte. Eso lo dijo Julio Cortázar. Y me hizo pensar en todos los espejos que tenemos alrededor, todas las relaciones que tenemos con nuestras personas cercanas. Obviamente empezando por nuestra pareja, y nuestros padres, y nuestros hijos, y nuestros amigos cercanos. Y cómo nos sirven tanto para ver aspectos nuestros que podemos considerar positivos, pero que también podemos considerar negativos. La gente no nada más aparece en tu vida así, nada más como casualmente. O sea, todos en realidad como que somos parte de un engrane que funciona junto de alguna forma. Entonces, a la gente a la que atraes, y esto nos tenemos que acordar, por algo la estamos atrayendo. Las cosas que admiramos en las personas, muchas veces son cosas que nosotros también tenemos, pero que no vemos tan obviamente. Quizá están ahí escondidillas en nuestra sombra, en el lado más oculto de quienes somos, o es algo que quisiéramos vivir, pero no lo tenemos tan tangible. Entonces, en otra persona lo vemos y decimos, ¡guau! Esta persona es magnífica, y tiene estas cualidades magníficas. Pues tal vez tú también las tienes. Así como las cosas que te chocan, y por eso dicen que lo que te choca, te checa, también muchas veces vive dentro de ti. Hay que acordarnos de este como juego de espejos que estamos constantemente jugando, y creo que con esa conciencia podemos también tomar mucha más responsabilidad de quiénes somos, y de quiénes están en nuestra vida, y de cuáles son los grandes aprendizajes que nos tocan con esas personas. En lugar de solo decir, ¡qué raro es todo el mundo! ¡Qué tan magníficos! ¡Qué tan chafos! ¡Qué tan ignorantes! ¡Qué tan irritantes! Pues bueno, ¿qué te están diciendo de ti esas personas? Que no quiere decir que eres exactamente igual, pero ¿qué te están diciendo de ti esas personas? Esa es la pregunta de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!